Ahí está Oliva Casildo de cabeza, marcando en la portería de la UPN. Mira cómo la gana de cabeza ahí, para vencer la portería de Celio Valladares. Le ganaba a Maldonado y a Montoya, a Urmeneta, que era el que llegaba a la marca, y la mandaba al fondo, Oliva Casildo, para el 1-0. Y después se iba a ocurrir esto, mire lo que va a hacer este jugador, que creo yo que sea el que más penales le marcan en el campeonato. Sí, ahí está el mismo Oliva Casildo. El que había marcado el gol, cometía la falta penal, y después el JR del gol, llegaba. Bien ejecutado por un momento, muy buen penalero. Después del empate, vino la expulsión de David Flores, quien no podrá estar el domingo en el Superclásico frente al Motago. Ahí está la jugada justamente contra el Merguití. Una doble amonestación, y el árbitro determina expulsarlo, y a la Olimpia se le complica el panorama con sus contenciones, porque además tiene suspendido a Carlos Pineda, que solo ha cumplido...